Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del tragacanto, esta goma que nos aporta propiedades terapéuticas muy eficientes y lo ha demostrado alrededor del mundo. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este suplemento alimenticio que se utiliza con bastante frecuencia para nutrir nuestro organismo. Platicaremos entonces del tragacanto, de sus distintos usos y aplicaciones para tratar diferentes problemas de salud de una manera, de una manera natural. Quédense con nosotros, ¡comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La goma de tragacanto se puede considerar un polisacárido de origen vegetal. Es en realidad una resina que tiene una consistencia un tanto gomosa. Se extrae de la corteza del árbol llamado astragalus, que físicamente es una especie muy frondosa, que crece principalmente en Medio Oriente y en ciertas partes del sur y del este de Europa. El tragacanto lo podemos conseguir en México únicamente pulverizado. Presenta un color un tanto amarillento y al probarlo, cuando uno lo prueba, nos damos cuenta que no tiene sabor. Es insaboro e inodoro porque tampoco tiene olor, tampoco tiene aroma. Pero posee muchas cualidades terapéuticas, entre las que se encuentran su aplicación como emoliente o como demulsente, propiedades que se utilizan en todos los procesos antiinflamatorios. Se recomienda su uso externo para tratar hematomas, quiere decir una hinchazón provocada por algún golpe o traumatismo. Para estos casos se aplica o se debe aplicar en forma de cataplasma, aunque tradicionalmente su uso interno es el más utilizado para tratar problemas en vías respiratorias, dado que logra desinflamar y despejar las mucosidades de toda esta área. Además funciona de manera adecuada como un laxante eficaz, sin agredir nuestra vía digestiva. Esta acción laxante se debe a que la goma de tracanto es capaz de retener el agua, impidiendo que se endurezca la materia fecal, mientras se generan masas viscosas lubricantes que facilitarán el paso a través del intestino. Al lograr retener el agua, hincha y ejerce cierta presión sobre las paredes intestinales y con ello se logra aumentar el peritaltismo, mejorando notablemente el proceso de evacuación. Además de esta función laxante, es un buen protector de la mucosa gástrica, gracias a su alto contenido en musílagos. Por otro lado, se emplea casos de diarreas, sobre todo en aquellas provocadas debido a la acumulación de toxinas con presencia de bacterias. En la medicina tradicional, el tracanto usualmente es muy utilizado para todas esas cuestiones digestivas, para cuando las paredes intestinales están cubiertas de alimentos fermentados y estos a su vez obviamente producen inflamación, inflamación y gases. Además, además ayuda a estimular un adecuado funcionamiento de las glándulas, principalmente la tiroides. En estos casos es de suma importancia la goma de tracanto, dado que tiene la gran utilidad tanto en el hipotiroidismo, que es cuando el afectado sube de peso sin control, como en el hipertiroidismo, que es cuando se presenta una notoria baja de peso. Se puede utilizar en ambos casos, porque regula el funcionamiento de esta glándula, de la glándula tiroides. Vía externa es muy recurrido para tratar quemaduras y escaldaduras, o también problemas de piel atleta, o para el tratamiento de infecciones micóticas en la piel. Vamos a seguir platicando más usos, recomendaciones y sugerencias sobre la utilización de la goma de tracanto. Volvemos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontras grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutribella. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radiolavosdelangeletusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcasts de radio. O buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial. Se la repito, www.radiolavosdelangeletusalud.mx Usted entra ahí hasta abajo. En la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la goma de tragacanto que se ha utilizado desde hace muchos siglos. Muchos siglos principalmente en el llamado viejo continente. Se utiliza con buenos resultados para la infertilidad masculina, dado que tiene un efecto estimulante sobre el número y motilidad espermática, ofreciendo con ello una gran posibilidad de fecundación. Por otro lado es hipolipemiante, por ello disminuye los niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre. También fortalece el sistema inmune, gracias a los componentes activos que presenta. De igual manera, se escribe como un buen remedio para prevención del cáncer, además del efecto positivo que nos brinda para tratar ciertos tipos de tumores. El tragacanto es un buen restaurador, fortalecedor y estimulador de nuestro organismo, con una gran capacidad para combatir una importante variedad de virus, dado su potente efecto antiviral. Tiene un efecto inmunitario muy importante, sobresaliente, estimulando la fagocitosis e incrementando el número de linfocitos, linfocitos T en el plasma sanguíneo. Por ello, se le considera que es excelente para fortalecer el sistema inmunológico y extraordinario, extraordinario como inmunostimulante. El tragacanto tiene una acción tónica en el corazón para prevenir y tratar los problemas de arritmias. Y la miocarditis, que es una inflamación del mismo, coadyuva en estos casos de inflamación del corazón, actúa como tónico cardíaco, previniendo dichas arritmias y fortaleciendo notablemente, pues, este órgano importante que es el corazón. De gran utilidad para atender los resfriados, la gripe y los problemas relacionados con una debilidad respiratoria, incluso cánceres y tumoraciones en esta área. Resulta muy eficaz para la debilidad crónica de los pulmones. Los fortalece para que recuperen su capacidad de una manera pronta y eficaz. Este suplemento alimenticio puede utilizarse para atender todo tipo de cáncer, no importando la edad del paciente. Puede administrarse con toda confianza en niños, en adultos o en personas de la tercera edad, que les va a proporcionar energía para combatir los estados de fatiga crónica. El tragacanto es excelente para regenerar las células y tejidos de nuestro cuerpo. Además, ha tenido un efecto positivo en el tratamiento de ciertos cánceres, les comentaba. Pero entre ellos, el que destaca es el de próstata. Para estos casos, podemos preparar un jugo para consumir por las mañanas. Entonces, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Dos jitomates grandes de los rojos. Jitomates grandes de los rojos. Un tallo de apio. Medio betabel de un tamaño pequeño. Y una cucharada sopera de goma de tragacanto en polvo. ¿Cómo lo vamos a preparar? De una manera muy sencilla. Antes que nada, debemos lavar todos los ingredientes. Bien lavaditos. Después, vamos a mezclar en la licuadora todos los ingredientes, con excepción de la goma de tragacanto. Una vez mezclado, servir el jugo para espolvorear el polvo de tragacanto y beber durante la mañana, cuando tenemos el problema muy grave. Tres veces por semana se recomienda que lo pueda beber como medida de mantenimiento y para evitar que se inflame la próstata nuevamente. La verdad, el uso de los suplementos alimenticios y de las plantas medicinales son muy importantes para mantener nuestra salud en buen estado. Es fundamental, yo diría, necesario utilizar la medicina natural. Y lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar los diferentes plantas medicinales y suplementos alimenticios que podemos encontrar en el mercado. Para ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le voy a la dirección de dos planteles, uno en Querétaro, Querétaro, puede pedir informes al teléfono 01442, clavelada, número 2135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clavelada. El número es 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Ahora sí, me despido, pero antes déjeme decirle algo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!